Oye, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, a ver, mamá, papá, Sophie, papá, mamá, a ver, oye, guagua, papá, mamá. Mamá, papá, Sophie, mamá, papá, mamá, papá, Sophie, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, 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 pap mundo. Sí, mi guaguita. Mamá, papá. Mamá, papá. Mamá, papá. Cosita, mi cielo. Mamá, papá, mamá, mi guaguita. Qué veselita, cosa más linda del mundo. Qué ves, mi guaguita. Qué? Acu. Acu. Cosa más linda del mundo. Papá, mamá. Papá, mamá. Papá, mamá. Qué veselita. Papá, mamá. Papá, mamá. Liri, 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 liri. Papá, mamá. Liri, liri, liri. Qué cosa más linda del mundo. Papá, mamá. Papá, mamá. Liri, liri, liri. Agú. Papá, mamá. Papá, mamá. Mi cielo, mi vivita. Esta es la guagua malina del mundo. Cosa más linda. Ya voy a cortar el video, ya. Mi cielito hermoso. El día 12 de agosto del 2012, ya. Son aproximadamente 20 para las 6 de la tarde de un domingo, ya. Son las finales de la Olimpiada. Estamos viendo el cierre. Ya tú te has informado de todo, ya. Sí, eres la guagua culta. La guagua bien informada, sí. 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 Sí, mi vida. Ya, mi cielo. Cosita más linda. La guagua de mundo. La guagua de mundo. Cosita más linda. La guagua de mundo. La guagua de mundo. Ya. Bye, bye. Bye, bye. Cosa más linda, cosa, cosa, maravillosa Ya, mi cielo, ya, ya Tú, tú, vamos a hacer tutito, ya, ya Vamos a hacer la papita ¿Qué, mi vidita? ¿Qué, mi cielo? ¿Qué, mamá, papá, mamá, papá Mamá, papá Linda, mi cielo, mi cielo Bye, bye, bye